Hola, ¿cómo están? Soy Paola Erremann y estoy súper contenta de estar aquí. De los eventos que tiene Doterra, la verdad es que el retiro de liderazgo para mí es uno de los favoritos. Me encanta aprender de otros líderes y me encanta cuando tengo la oportunidad de aportarles también algo. Y el tema que voy a hablar hoy es un tema que a mí me gusta muchísimo, que es un tema que me parece súper importante. Vamos a hablar de rangos y de creencias y me voy a ir específicamente a uno de los rangos con una de las creencias y les voy a pedir que sean súper sinceros. Les voy a hacer varias preguntas. Quiero irme como muy profundo y vamos a necesitar que tengan ahí su cuaderno para apuntar su pluma. Pero antes de empezar, yo siempre que empiezo una clase, no importa el tema, si voy a hablar de mindset, si voy a hablar de hard set, si voy a hablar de uso, si voy a hablar de construcción del negocio, no importa. Siempre comienzo compartiendo cuál es el aceite o mezcla que escogí para ese momento y ahorita tengo aquí la hierbabuena, que amo su olor, ahorita necesito sentir mucha frescura. Y les pido también que me compartan qué están usando. Y sé que físicamente no estamos todos en el mismo lugar, pero de todas maneras, quiero que saquen el aceitito con el que quieren comenzar esta clase y si lo pueden compartir con el de junto, buenísimo. Y a mí me encantará saber qué es lo que estuvieron utilizando en este momento que estamos nosotros juntos. Y bueno, quiero hablarles un poquito de habilidades. Cuando nosotros desarrollamos el negocio de doTERRA y empezamos a construir, pues vamos aprendiendo muchas cosas y vamos adquiriendo habilidades. Cuando tú haces doTERRA, no tienes que tener cierta característica de haber nacido en cierto lugar, tener cierta estatura, tener cierto peso, que tu pelo sea de un cierto color. No. No. No son cosas así que necesitas para desarrollar doTERRA, necesitas habilidades. Y la buena noticia en las habilidades son que las aprendes. Entonces, aunque sea algo que en tu vida habías hecho, o sea, lo que pasó de aquí para atrás no importa, eso no va a determinar tu futuro. Aunque sean cosas que tú en tu vida has hecho, las puedes aprender. Y las habilidades, entonces, se aprenden, se practican, sigues practicando, vas perfeccionándolas y luego ya las dominas. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ya tienes una manera increíble de dar muestras, que es súper efectiva, que a lo mejor ya te sale una clase de introducción a los aceites súper linda, en donde las personas se enrolan y tienes un gran cierre y das un seguimiento maravilloso. Todo porque aprendiste todas estas habilidades. Y entonces empiezas a subir y empiezas a crecer en tu negocio de doTERRA con estas habilidades. Pero está la otra parte. Esa es solamente una parte que es bien importante. Pero está toda esta otra parte que si tú no tienes, vas a ver cómo te topas con pared. Y a lo mejor si empiezas a avanzar así muchísimo y a lo mejor lo haces muy rápido, a lo mejor no tan rápido, cada quien a sus diferentes velocidades. Pero va a haber un momento en donde te vas a topar como con esta pared. Y esta pared a cada quien le puede agarrar en diferentes alturas, digamos. Pero si tú no tienes desarrollado todo esto del otro lado, de creencias, vas a tener este techo y vas a decir, es que ¿qué está pasando? Me estoy atorando. Es que ya no logro crecer y lo estaba haciendo muy bien al principio. Y ahora siento que no puedo ir más allá. Y claro, hay que desarrollar toda esta otra parte. Tú imagínate que está una habitación y está completamente oscura. Y entonces te dicen, ¿sabes qué? En esta habitación completamente oscura, en medio hay una mesa. Y en esa mesa tienes todos los materiales, tienes todas las herramientas que necesitas para construir X cosa que quieres construir. Y dices, perfecto, todo lo sé hacer, sé usar esos materiales, estoy familiarizada con ellos, sé usar esas herramientas, sé que va primero, sé que va después, sé cómo armar. Perfecto, yo puedo armar eso que se tiene que armar. Y entonces, como está todo completamente oscuro, pues empiezas ahí a ver qué es lo que puedes tomar, qué es lo que empona con qué. Y entonces a lo mejor toda la primera parte te salió muy bien porque lo encontraste luego, luego y lo pudiste armar. Pero luego hay una pieza que no estás pudiendo encontrar y no estás pudiendo seguir adelante con el proceso. Pero ¿qué pasa si en esa habitación de repente prendes el switch de la luz? Entonces se ilumina toda esa habitación y ya tienes iluminado lo que tienes frente a ti. Y entonces dices, claro, es que yo ya sé usar estos materiales, yo ya sé usar estas herramientas y ya tengo esa iluminación, tengo esa luz y entonces lo puedo usar perfecto, sé que va primero, sé que va después, lo hago el ritmo que necesito hacerlo y al final tengo este resultado. Lo que te faltaba es esa luz. Y es así un poco como me gusta explicar esto de las creencias. Y las cosas siempre, siempre, siempre se crean dos veces. La primera vez se crean en nuestra mente cuando lo imaginamos y en nuestro corazón, cuando le metemos emoción a aquello que nos imaginamos y después ya lo hacemos tangible. Esa fue la segunda creación. Pero siempre las cosas las creamos dos veces. Entonces yo aquí les preguntaría, antes de irnos más profundo en la creencia, yo les preguntaría, si hablamos de algo universal, por ejemplo, como los rangos, sé que cada quien tenemos nuestro porqué y cada quien tenemos nuestras metas diferentes, pero si lo unificamos y decimos, bueno, vamos a hablar de rangos y tú dices, bueno, es que yo quiero ser diamante o quiero ser doble diamante o quiero ser triple presidencial o yo qué sé. ¿Ya te viste tú en ese rango? ¿Ya te imaginaste tú en ese rango? Y es muy diferente a decir, yo veo que hay personas que han llegado o yo veo la tablita en donde dice todos los rangos y ya sé que es lo que voy a ganar en promedio y yo veo que si se puede. Es diferente a que tú te visualices ahí. Una cosa es que veas a los demás y sepas que es posible y otra muy diferente que tú te visualices ahí. Entonces eso también es lo que muchas veces nos hace falta. Y yo les diría que si no se han visualizado ustedes, cada uno de ustedes, en ese rango que quieren llegar o con ese objetivo, en ese objetivo que quieren alcanzar, que se den el ejercicio de poderlo hacer porque las cosas se crean dos veces. Y ahora sí, nos vamos a la creencia. Do Terra tiene esta pirámide de creencias por rango y si nosotros partimos de elite, vemos que la creencia en elite es el producto y de eso les voy a hablar. Y aquí a lo mejor muchos de ustedes dicen, buenísimo, yo soy elite, este tema es para mí, voy a poner muchísima atención. Y a lo mejor ya ando perdiendo a otros porque sé que ya pasaron el elite, ya son rangos superiores al elite, pero les diría, regrésense y sí escuchen esto y sí contesten estas preguntas. Porque a lo mejor ese elite se superaron, pero esto todavía no lo tienen resuelto. Y si ya lo tienen resuelto, pues van a tener elites en su organización y quieren poder abordar este tema con ellos de manera que quede como super limpio desde el principio y les ayuden a superar ese elite y seguir conquistando los diferentes rangos. Entonces la creencia para elite es en el producto. Y no voy a decirles nada más se produjo el producto y uso el producto diario. Sí, sí se los voy a decir. Sí, es algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero también sé que es algo que han oído cien mil millones de veces y me voy a ir, como les dije al principio, bastante más profundo. Entonces quiero que sean súper honestos, que contesten estas preguntas que les voy a hacer no pensando lo que yo quisiera oír, no pensando lo que su offline quisiera oír, ni siquiera pensando lo que sería correcto contestar, sería correcto según quién, sino realmente lo que es. Porque si nosotros no sabemos lo que es y lo que sí estamos sintiendo, si no lo afrontamos, no podemos trabajar en ello. Entonces vámonos con las preguntas. ¿Crees que los productos de doTERRA son únicos, funcionan bien y te benefician? Eso es lo primero y lo más básico que tenemos que preguntarnos y que tenemos que contestar. Si es así, ¿crees que son necesarios para elevar la calidad de tu vida? ¿Sí o no? No quieres ni imaginarte no contar con ellos. Imagínate que de repente doTERRA te dice, no, ya, a ti no te voy a vender. Y no estamos hablando de las repercusiones financieras que esto tendría cuando estás desarrollando el negocio, ¿no? Al no poder meter tu orden. No, estamos hablando nada más de no contar con los productos o contar con ellos. Yo empiezo a sentir así, que me empiezo a dar como una taquicardia, nada más de pensar que ya no voy a tener mi hierbabuena y que ya no voy a tener mi LLV y que ya no voy a tener mi limpiador facial y mis miles de cosas. Entonces, ¿qué sientes tú ante la perspectiva de que un día a lo mejor ya no tuvieras estos productos? ¿Te hacen feliz? ¿Realmente te hacen feliz los productos de doTERRA o nada más estás cumpliendo un trámite porque, pues, es requisito si quieres desarrollar un negocio? ¿Te hacen feliz? Siguiente pregunta. Y esta es bien, bien, bien importante. ¿Crees que los productos tienen el precio perfecto y que son costeables? ¿Cuántas veces he oído yo que personas dicen, es que sí, qué padre, está, está buenísimo, pero están muy caros? Y entonces ahí yo sé que tengo que trabajar en hacerles saber el beneficio y el demostrarle el beneficio a los productos a la persona. Porque me queda muy claro que tienen el precio perfecto y que no son caros y que son costeables. Pero tengo yo ya esa creencia. Y a veces estamos comenzando nuestro negocio, pero muy dentro de nosotros. La verdad es que sí creemos que podrían estar más baratos. Y que, pues, tú ya viste por ahí que venden otros en el súper o en la tienda o en Amazon o en donde tú quieras y que son más baratos. Y entonces, ¿por qué estos no? Pero bueno, ese es el requisito. Y entonces sigues construyendo tu negocio. No. Es importante que tengas esta creencia y que sepas, así desde lo más profundo de tu ser, que los productos tienen el precio perfecto y que son perfectamente costeables. Para ti valen la pena cuando son costeables. Y mes a mes, no importa que pase, te aseguras de tenerlos. ¿Estás seguro de entender los productos y por qué el estilo de vida de bienestar proactivo es la respuesta a tus preocupaciones de salud? ¿Por qué es importante tenerlos desde antes y ser proactivo en tu cuidado todos los días para luego evitarte un montón de situaciones que te vas a poder evitar si los estás usando proactivamente todos los días? Pero eso ya te quedó claro. Te queda claro que no estamos hablando de una empresa de aceites esenciales. Estamos hablando de un estilo de vida de bienestar, de salud integral, de bienestar integral. No nada más un aceitito que tiene cierto aroma y puede o no puede gustarte. Eso ya te quedó como súper claro o tienes todavía alguna duda en ese respecto. Confías tanto que lo primero que buscas cuando tienes alguna situación en tu casa, contigo, con tus hijos, son tus aceites y demás productos de doTERRA. O sea, lo primero que se te ocurre, tengo esta situación y entonces corro por mi aceite o corro por este producto. Es a lo primero que salta tu mente o tu mente sigue saltando quizá a lo que hacías antes, en tus días pre-doTERRA. ¿Crees profundamente que el LRP es maravilloso para ti y para los demás? Ok. No estoy hablando de lo maravilloso que es el LRP para cuando quieres cobrar tus comisiones. Estoy hablando de lo maravilloso que es el LRP para que tú puedas contar con los productos de doTERRA de una manera aún más accesible. O sea, si ya ese descuento del 25% no fuera suficiente, puedes contar con ellos de una manera mucho más accesible, mucho más cómoda y te llegan a la puerta de tu casa y es tu cajita de bienestar increíble que tú recibes y tú puedes editar y modificar y eliges, ¿no? ¿Qué es lo que estás recibiendo cada mes? Pero ya te quedó muy claro y si sientes lo importante y lo maravilloso que es el LRP, porque ¿cómo vas a lograr que otras personas entran en el LRP si tú no crees en el LRP? Y les voy a contar una historia. Muchos de los que están aquí oyéndome, también empezaron a desarrollar doTERRA cuando doTERRA no estaba en México. México no era un mercado abierto para doTERRA, no había oficinas, no había bodega, no había inventario, no había nada. Teníamos que traernos las cosas de Estados Unidos. Y yo tuve la creencia de los productos muy temprano. Es más, antes de yo tener doTERRA en mis manos, ya creía profundamente en ellos porque había pasado meses, meses, meses de investigación y me fui a fondo. Todas las empresas que había en ese momento, los diferentes aceites esenciales, ¿cuáles eran sus prácticas para sembrar las plantas, para cosecharlas, para pagarle a las personas? O sea, me fui profundísimo y supe que doTERRA era lo único que yo podía usar y me costó un trabajo poderlos conseguir. Estuve mucho tiempo sin ellos. Pero yo tuve esa creencia y cuando Dani me explicó, Dani Romay, que es mi upline, me explicó lo del LRP, dije, pero qué maravilla es esto. Qué gran oportunidad para yo poderlo seguir teniendo. Y entonces empecé a desarrollar el negocio. Y cuando yo invitaba a gente, y entonces tenía mis clases y los enrolaba, pues sí, les decía, ok, pero tu producto te va a llegar este kit con el que quieres iniciar, te va a llegar a lo mejor en dos meses, ok. Y empezaba a hablar del LRP y entonces para que metiera en su LRP el mes siguiente de cuando los había yo enrolado, ¿no? Y así. Entonces a los dos meses les llegaba el primero y luego al otro mes después ya les llegaba el segundo y así, ¿no? Entonces había gente que me decía, vea, 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 no, espérate, así vámonos para atrás. Me estás diciendo que este primer kit que te estoy pidiendo, o sea, que no tengo aquí este primer kit que te estoy pidiendo, me va a llegar como dentro de dos meses. Pero que luego el mes que entra ya tengo que pedir otros productos a través del LRP, pero todavía no, o sea, ya voy a hacer ese pedido segundo, pero todavía no voy a haber recibido mi primer pedido. O sea, eso es lo que me estás diciendo. Y yo decía, sí, sí, justo, entendiste, perfecto, eso es lo que te estoy diciendo. Y ¿saben qué pasaba? Que la gente metía su LRP. Porque tal era mi convicción que para mí no había de otra. O sea, el pensar que no tienes LRP es para mí una locura. Y les voy a decir una cosa. Si tú solamente estás enfocándote en esto de la enrolada, y a lo mejor eres muy bueno enrolando, pero estás dejando un poco de lado eso del LRP, lo que estás haciendo es cargar cubetas. Tú no estás construyendo una tubería. Tu tubería está en la retención y la retención está en el LRP. Sí, qué bueno que de repente alguien meta su orden estándar, de no meter nada, meter su orden estándar un mes y luego dos meses no y el tercer mes sí. Qué bueno, pero eso no es tu retención. Tu retención está en el LRP y el LRP es primordial para tu negocio, pero además, antes de eso, es primordial para que tú puedas seguir en este estilo de vida de bienestar. Y esas personas a las que estás invitando y a las que estás enrolando, puedan seguir en este estilo de vida de bienestar. Y si nosotros pensamos, ¿cuál es nuestra chamba? O sea, ¿de qué elegigamos en esto de doTERRA? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Pues no es que vendamos aceites, sino que somos asesores de bienestar. Y normalmente ese bienestar lo tenemos pensado como bienestar físico para la persona, bienestar emocional para la persona. Y muchas veces también lo pensamos como bienestar financiero para la persona. El rollo es que ese bienestar financiero lo estamos pensando como si la persona se nos une al negocio y a lo mejor es un constructor maravilloso y entonces va a sustituir su ingreso y va a ganar mucho dinero. O a lo mejor quizá si solamente decide compartir y su producto le va a salir gratis. Entonces ya creemos que estamos cumpliendo con esta parte de asesor de bienestar financiero, ¿no? Porque se unió a la parte del negocio en una medida u otra. Pero la idea es como darle la vuelta a eso, decir sí, bienestar físico, sí, bienestar emocional y sí, bienestar financiero si se quieren unir en alguna medida al negocio. Pero tú abogas por su bienestar financiero no nada más si se unen para hacer el negocio, sino ayudándoles a hacer compras de manera más inteligente, a pensar diferente todas esas compras que ya hacen. Toda la gente hace un montón de compras mensuales de cosas que tiene en su casa y de cosas que usa, de productos de cuidado personal, de productos de limpieza, de suplementos. Ahorita vamos a ver más una lista. Pero todos gastamos un montón de dinero. Lo que pasa es que no lo hacemos todo de sopetón, digamos, no lo hacemos de jalón. Y entonces, pues igual no nos damos cuenta. Pero cuando pensamos, ok, Chambes do Terra es ser este asesor de bienestar físico, emocional y financiero, esta parte del financiero, piénsela no nada más como que se unan al negocio, sino para ayudarlos a ser más inteligentes con su dinero. Y eso justamente es el LRP. Entonces, pregunta, ¿crees profundamente que el LRP es maravilloso para ti y para los demás? ¿Crees que todos se beneficiarían de él, del LRP? ¿Quieres a tu familia y amigos y quieres que ellos también tengan los beneficios de estos productos? Si es así, entonces los quieres, sabes lo importante que es todo esto, tienes ya tu creencia en el producto, tienes tu creencia en el LRP y sabes que esas personas necesitan ser miembros de do Terra. Necesitan tener su propia cuenta, no es que lo compres tú en tu cuenta para vendérselo y necesitan estar en el LRP también. Cuando realmente tienes esa creencia en el LRP, así de profundo es lo que sientes. Y entonces, tenemos este bienestar físico y emocional que estamos buscando, pero el que les decía, financiero también. Y entonces, si tú nada más, cuando estás educando a las personas, cuando estás dando tus clases, cuando estás hablando, te estás enfocando solamente en los aceites, va a haber personas que eventualmente, y te lo digo en serio, van a llegarte a decir con el tiempo, a lo mejor unas antes, otras después, te van a decir, sabes que yo ya tengo todos los aceites. O sea, ya tengo todos, ya no quiero más y entonces, voy a cancelar mi LRP, voy a pagar mi LRP, porque ya, ahorita no puedo pedir un aceite más, ya los tengo todos. Y a lo mejor tú dices, no, espérate, te faltaba la pimienta rosa, yo me acuerdo que ese no lo hemos pedido, te faltaba el nardo, le sacas ahí algún aceite por ahí. Y entonces, bueno, ok, a lo mejor es toda esta educación de ese aceite que le faltaba, y la persona pone un poquito más su LRP. Pero va a llegar un momento, si tú enfoques solamente es en los aceites, que va a haber muchas personas en tu organización que van a cancelar su LRP. Eso es algo genuino que pasa. Y claro, nosotros nos tenemos que enfocar en el bienestar integral de la persona. Y eso, además de aceites, tiene que ver con el resto de los productos que manejamos. Y realmente, en el resto de los productos que manejamos, es donde está el jugo, digamos, del LRP, y es donde está la garantía de que ese LRP sea sostenido a lo largo de muchísimo tiempo, porque son cosas que no pueden dejar de usar. No van a dejar de lavarse los dientes, no van a dejar de lavar los platos, no van a dejar de ponerse la crema. Ahí es donde tiene que estar nuestro enfoque, cuando queremos esta retención realmente importante. Tenemos que tomar ciertas cosas en cuenta. Siempre debemos de hacer una consulta de bienestar. Y esta consulta de bienestar debe ser personalizada. No es negociable, es como el combo, ¿no? Cuando tú te enrolas, tienes tu kit, pero junto con ese kit, tienes tu consulta de bienestar. Y para mí es importante que esa consulta de bienestar sea personalizada, porque justamente te vas a sentar con la persona y vas a abordar todas estas necesidades que tiene, que tiene esa persona y las personas que viven en la misma casa, su familia. Y entonces, ahora sí, vas a entrar incluso en los gastos que tiene esa persona de todas las cosas que utiliza todos los días, que puede eventualmente sustituir con doter. Entonces, es básica, 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 esta consulta de bienestar. La vas a agendar en el momento del enrolamiento, es junta una cosa con la otra. Y vas a asumir el LRP. Lo que le conviene a la persona, sí o sí, es el LRP. Y no porque tú estés como cegándote y solo queriéndote centrar en eso, no. Es porque es lo que le conviene por muchísimos motivos. El motivo financiero, por supuesto que es uno, pero más adelante voy a hablar de otros motivos por los cuales le conviene. Entonces, tú asumes el LRP porque quieres lo mejor para la persona y porque esa persona quiere lo mejor para sí misma. Enfócate en su bienestar y no en lo que piensas que pueda pagar. No decidas por la persona lo que tú crees que pueda pagar o no. Te vas a enfocar en su bienestar y vas a recomendar lo que realmente crees que necesita la persona. En una consulta vas a abordar este bienestar completo y el enfoque no se queda nada más en los aceites. Es que el kit que te compraste trae 10 aceites con buenísimos, son los más populares, los que más vas a utilizar y los más taquilleros y bla, bla, bla. Y mira que para esta situación y para otra. Pero fíjate que tenemos todo este montonal de aceites y mezclas que luego también vas a poder pedir. Y entonces empiezas esa educación de todo ese montonal de aceites y mezclas que tenemos. Pero entonces dejaste a lado el bienestar de la persona porque no abordaste otros temas que son bien importantes. No hablaste de nutrición quizá. No hablaste de suplementación. Y esos son básicos. Y para tu LRP son básicos también. Y vas a enseñarle estrategias para ahorrar dinero. Lo que justamente es lo que van a terminar haciendo. Ahorrando dinero y mucho dinero. Y el LRP es una gran oportunidad para utilizarlo para nuestros nutricionales y para nuestros consumibles. Y les decía yo que les iba a dar como una lista un poco más grande de lo que usamos las personas normalmente. Algunos a lo mejor alguna de esas cosas no lo usará. Algunos sí. Pero todo esto lo tenemos. Entonces utilizamos vitaminas. Utilizamos omegas. Tenemos las vitaminas de los niños. Las proteínas. El ungüento para los músculos. El diplu. Los antiinflamatorios. Algunas personas utilizan nutrición para los huesos. Utilizan probióticos. Los probióticos de niños. Jabón corporal. Gel de baño. Productos de cuidado de la piel. Productos de spa. Que es la mantequilla corporal. Detergente de ropa. Limpiadores. El jabón para lavarnos las manos. El ungüento de primeros auxilios. Los productos para el acné. Quien necesite eso. Shampoo y acondicionador. Que todos nos dábamos el pelo. De más productos para pelo. Como el fijador a lo mejor. Desodorante. Algunas personas utilizan bebidas energéticas. Y aquí tenemos el mito to max. Productos para dormir. Quizá algunas personas utilizan pastillas. Y aquí tenemos aceites. Y tenemos el serenity. Si combinamos una de copaiba con una cápsula de serenity. Es una maravilla. La crema dental. Que todos nos dábamos los dientes varias veces al día. El enjuague bucal. Que lo podemos encontrar en Estados Unidos. En fin. Esta es una lista de cosas. Que las personas. En una medida u otra. Utilizamos todos los días de nuestra vida. A lo mejor dicen. No, no. Para mí. Hay un par de ahí que yo no utilizo. Ok. Está perfecto. No utilizas el del acné. O no utilizas los probióticos de los niños. En tu casa no hay necesidad de eso. Muy bien. Pero ve todo lo que sí utilizas. Y quiero hacer así de paréntesis. Yo creo que no hay porrista más grande en doterra. Y se los digo de verdad de corazón. Del LLV que yo. Es que yo saco siempre el tema del LLV en todas mis clases. Porque sé que es el fundamento de nuestra salud. Y me queda súper claro. Y entonces siempre parto de ahí. Y a lo mejor alguien te dice. No, pero hay suplementos como yo. ¿Por qué? Entonces educas. ¿Por qué esa persona necesita suplementos? Y entonces eso es algo ya básico. Que se va a convertir en un consumible todos los meses. Y de verdad es importante. Y de verdad es como el pilar de nuestra salud. Entonces estamos viendo aquí como hay un montón de productos. Y no necesariamente estamos hablando de aceites. Si tú pidieras todo esto en un LRP. ¿Tú sabes la cantidad de puntos que sería? Ahora, las personas no necesariamente todo esto lo compran a la vez. De una sentada van y se compran todo esto. Sino que lo van haciendo a lo largo del mes. Y hay cosas que te duran más. Hay cosas que no compras cada mes. Porque ya tienes suficiente. Y entonces es por eso que se va como diluyendo el gasto. Y no sabes, no te das cuenta realmente cuánto estás invirtiendo en estos productos. Pero es básico educar acerca de esto. Y enséñale a las personas a comprar diferente. Por eso es muy importante la consulta de bienestar. Es tan sencillo como tener tu archivito de Excel. Este es un ejemplo. Este es un archivo que hizo Jan. Porque el que tenía yo previo le pareció que no era lo mejor. Entonces es tan sencillo como en un archivo de Excel. En donde pones los productos que puede utilizar la persona. Y entonces cuando tú te sientas en su consulta de bienestar. Empiezas a preguntarle qué es lo que utiliza. Y la persona va a poner el precio de eso que utiliza. A lo mejor utiliza vitaminas de $1,980 pesos. Estamos viendo. Y estamos viendo que eso se puede sustituir con el LLB de $1,915 pesos. O a lo mejor productos para cuando tienen molestias en la cabeza. Y le cuesta X cantidad. Y ese lo puede sustituir quizá con el pastel. Entonces ahí es como vas sustituyendo. Y vas poniendo los precios que gasta normalmente la persona. Y el precio que le saldría en doTERRA. No nada más. Y aquí otro paréntesis. No nada más nos estamos enfocando en los precios. Esto es bien importante. Sí la persona puede ver un ahorro. Pero a lo mejor hay cosas que sí se compra en el supermercado o en la tienda. Que son más baratas. Que cuestan menos de lo que cuesta su sustituto en doTERRA. Y entonces si tú te quedas nada más con eso. Y te sale así el resultado. En la consulta de bienestar que estás dando. Vas a decir no espérate. O sea esto me salió contraproducente. Esta persona le saldría más caro comprar en doTERRA. Y aquí te paso la siguiente parte del formato. Y le estamos haciendo como esta corrida de 90 días a la persona. Y ahí estamos considerando los puntos que va recibiendo de regreso de regalo. Por estar en el programa de recompensas por la alta justamente. Y entonces el chiste es hacerle este precio anual. Las personas les digo muchas veces no se dan cuenta cuánto están gastando. Y entonces le haces este precio anual de oye en todo esto tú te gastas tanto. Pero si lo compras en doTERRA te gastarías esto otro. Y lo interesante viene en los puntos que te está regresando doTERRA. Porque entonces tú puedes ver en producto cuánto realmente estás recibiendo. O cuánto realmente estarías recibiendo. Y el porcentaje de ahorro anual va mucho más allá del 25%. Simplemente por la acumulación de puntos. Y cuando estamos hablando de que lleva 13 meses en adelante. Y ya le regresan el 30%. Se vuelve súper claro que esta es la apuesta sí o sí para ahorrar dinero. Aunque de entrada hubiera algunos productos que en doTERRA le pueden salir un poco más caros. Pero tienes que hacérselo ver a la persona. Y no nada más es esta parte. No nada más es hacerle ver el ahorro que pudiera representar. Sino qué es lo que implica cuando compras en doTERRA versus cuando compras en el súper. O sea, ¿qué pasa cuando tú vas al súper y te compras una pasta dental X marca y un limpiador para piso X marca? O sea, ¿de dónde vienen? O sea, ¿sabes de dónde vienen los insumos que usa esa empresa? ¿Sabes para dónde canaliza los recursos que tiene esta empresa? O sea, ¿qué hace? ¿Cuál es la misión y la visión de esta empresa? ¿La sabes? Entonces, digo, deja tú que por supuesto no te están diciendo. Ay, qué bueno que compraste y entonces te voy a regalar puntos para la siguiente vez que vengas. Eso no lo van a hacer cuando vas al supermercado. No importa la marca. A lo mejor un día te topaste ahí un dos por uno y entonces fue buenísimo lo que te ahorraste. Pero eso tampoco te va a suceder cada mes. Entonces, no nada más nos enfocamos cuando lo estamos entendiendo, cuando lo estamos explicando. No nada más nos enfocamos en el ahorro que representa. Nos enfocamos en lo que representa comprar en doTERRA versus comprar en otros lados. Sé de dónde vienen los insumos. Sé los recursos de doTERRA para dónde los destina. Sé todas esas comunidades que hay alrededor del mundo que se benefician. Porque yo hoy tengo mis productos y me está llegando un LRP mensual. Sé el cambio que yo ayudo a generar. Y cuando yo me voy al super y me compro algo del super, ¿qué cambio estoy ayudando yo a generar? Ni siquiera lo sabes y a lo mejor ni siquiera hay. Entonces, ya es hora de que votemos con nuestro dinero. Y no estoy hablando de elecciones políticas. Estoy hablando de votar por lo que sí quieres en el mundo. ¿Qué es lo que sí quieres en el mundo? ¿Qué es lo que le quieres dejar a tus hijos? ¿Qué sí quieres que tengan tus hijos? Y cuando lo ves así y sabes doTERRA a dónde destina sus recursos y de dónde saca sus insumos y el impacto global que tiene en el medio ambiente y en muchísimas comunidades, y entonces ya sabes en dónde vas a invertir tu dinero. Y no te queda duda. ¿Ustedes creen que yo voy a ir un día al super a comprarme una pasta en tal marca X? Pero ni por equivocación. Ni por equivocación. Porque yo sé en dónde quiero invertir mi dinero. Además de que es una propuesta financiera para mí maravillosa por todo lo que me llevo de regalo y el ahorro que esto representa, sobre todo a largo plazo. Pero la gente no lo tiene por qué adivinar. Por eso estamos ahí, para poderlos ayudar a entender. Y por eso es clave esta consulta de bienestar. Y te tienes que tomar el tiempo. Va a ser una consulta de bienestar más larga, pero te tienes que tomar el tiempo para que la persona pueda entender todo esto. Y entonces vamos a hacer unas autorreflexiones. De entrada, de entrada. Si yo lo necesito y doTERRA lo vende, lo voy a comprar en doTERRA. No hay de otra. Sé de dónde viene, sé lo que estoy apoyando, sé el valor que me da. Si lo necesito y doTERRA lo vende, lo voy a comprar en doTERRA. Y eso es algo que tenemos que creer, así hasta el tuétano, hasta lo más profundo de nosotros. Si pretendo que otros compren los productos, pues yo necesito estar convencido primero. Difícilmente puedo yo ir a dar una clase o tener un uno a uno con mi amiga o con la vecina o con quien tú quieras. Y entonces pretender que compre los productos. Y tú todavía tienes tus dudas. Tienes tus dudas a lo mejor de si funcionan muy bien. Tienes tus dudas a lo mejor del precio, del LRP. No lo puedes hacer. Por eso es que la creencia es tan importante. O a lo mejor lo puedes hacer, pero vas a llegar hasta, como les decía, ese techo. Y en algún momento ya no te va a dejar avanzar. Justamente por esto de la creencia. Entonces pregúntate. ¿Ya he descubierto lo especial que son los productos de doTERRA? Soy totalmente leal y confío en estos productos. Y ahí sí, úsalos todos los días. Claro que los tienes que usar todos los días. Porque entonces ahí es donde tú vas a estar adquiriendo experiencias. Y vas a poder hablar de lo que te pasó a ti. De cómo te está yendo en la feria a ti. Además de todos los demás testimonios que vas a tener. Mi casa está llena de ellos. Desde shampoo hasta detergente. Cuidado de la piel. Suplementos. Crema dental. O sea, donde voltees. Que doTERRA lo hace. Hay en tu casa. Porque si falta algo. Entonces, ok. Vamos a esperar a que eso se te acabe. Pero la siguiente compra. Sí tendría que ser así con doTERRA. Si no los estoy usando. No puedo venderlos a los demás. Y entonces tus afirmaciones. Me han impactado tanto. Que los productos de doTERRA considero que son una bendición en mi vida. Y de verdad. Yo lo siento así. Agradezco el momento que los pude tener en mis manos. Me queda claro que es un privilegio. Yo comprarlos mensualmente. Qué maravilla. Que puedo yo comprarlos mensualmente. Que estén disponibles. Para que yo elija. Y haga lo necesario. Para comprarlos mensualmente. Comprarlos a través del LRP. Me encanta. Sé que es más valor por mi dinero. Ya lo entiendo. Y este ejercicio del Excel. Háganlo con ustedes. Antes de salirse al ruedo. Y entonces hacerlo en su consulta de bienestar. Háganlo con ustedes. Y vean en ustedes. Cuánto representa de ahorro. Y si ese ahorro no lo tienen en el primer mes. O en el segundo. Vayan haciendo esa acumulación. Y van a ver lo que representa. Y recuerden. Siempre. Que no nada más. Es el ahorro financiero. Sino lo que representa. En dónde estás. Poniendo tu dinero. Creo que si mi gente querida supiera utilizarlos. Todos estos productos de la Terra. Estaría igual de feliz con ellos. Pueden hacer ustedes. Estas autorreflexiones. Pueden afirmar. Estas frases que les estoy poniendo aquí. Y eso es parte de la creencia. Y es importantísimo para poder seguir adelante. Creo que estos productos tienen el precio perfecto. Y valen la pena. No estoy ahí negociando. Y ojalá que este costara menos. No. Creo que tiene el precio perfecto. Y vale la pena. Las personas que los hacen posibles. Cada uno de los productos. Merecen ser pagados de manera justa. Doterra mantiene el precio tan bajo. Como es posible. Siendo justos. Las personas. Todas esas personas que siembran. Que cosechan. Que destilan. Merecen ser pagados de manera justa. Por eso es que Doterra elimina. A todas estas terceras personas. Que muchas empresas siguen utilizando. Porque se va directo. Directo con la persona que siembre. Cosecha y destila. Y tienen el pago justo. Sostenido a lo largo del año. Quiero que las familias en Somalia. Que hacen posible el incienso. Puedan tener una vida digna. Y mandar a sus hijos a la escuela. ¿Ya pensaste en eso? ¿Puedes decir eso? Los mil trescientos cuarenta. Que pago por el incienso. Es un precio ideal. Si mis hijos tuvieran problemas de salud. ¿A poco me detendrían? Mil trescientos cuarenta pesos. Claro que no. Pagaría eso y mucho más. Para que ellos estuvieran bien. Pero por suerte. Puedo protegerlos todos los días. Con un poco de incienso. Entonces es una gran opción. Y entiendes. Que tu familia. Y tú. Lo vale. ¿Y cómo anda tu mentalidad? Puedes decir. Tengo mentalidad de abundancia. Sé que los recursos son infinitos. Y que hay para todos. Sabes eso. Te enfocas en la gratitud. En lo que sí está disponible. En lo que sí hay. En lo que sí. Sí está. Y eso genera más cosas. Porque donde estás poniendo tu intención. Y donde estás poniendo tu mente. Es lo que empieza a crecer. Te enfocas en la gratitud. Estás rodeado de personas que tengan mentalidad de abundancia. O de quién te rodeas. Tienes una visión clara de lo que quieres. Y creas una vida de abundancia. Y te enfocas en tus fortalezas. Que son únicas en ti. Y yo estoy casada con un coach de fortalezas. De Gallup. Entonces me queda súper claro. Que no es que las personas que tengan cierta fortaleza. ¿No? Como número uno o dos. Les vaya mejor que las que lo tengan como número treinta y uno. No. No. Esa combinación es única. Y cuando tú sabes utilizarlas. Va a hacer que crezcas. Y que entonces también empieces a romper todos estos límites. Que a lo mejor te estabas poniendo. Porque estás trabajando en armonía contigo. No estás luchando. Ojalá esto me saliera mejor. Y ojalá fuera yo mejor para hacer esto. No. Estás potencializando todo lo que sí eres. De nuevo. ¿Qué es lo que sí? Y entonces generas mayor abundancia. Y las fortalezas también son básicas para esto. Sé que la vida y el universo está trabajando a mi favor. A veces hay personas que sienten que está trabajando en su contra. Y claro. Esto me tenía que pasar. Y claro. Con la suerte que yo tengo. Y claro. Seguro esto no se me da. Y claro. Seguro esto me va a salir mal. Entonces sientes que todo está trabajando en tu contra. Y eso es lo que vas a empezar a ver. Y aquí se trata de cambiar el chip. Expando sentimientos de abundancia. Trabajo en mi crecimiento personal. Y elimino la escasez. Refleja en estos pensamientos y creencias. ¿Quieres sanar? ¿Quieres estar más feliz? Vamos a empezar a implementar los productos de doTERRA en nuestra vida diaria. Para que nos vayan dando resultados. Y para que sí. Ahora sí. Esta frase que hemos oído mil veces. Seamos producto del producto. Pero para que sí seas consistente en el mensaje que estás mandando al mundo. ¿Quieres crecer en tu negocio? Esto no es un hobby. Esto lo quieres hacer en serio. ¿Quieres que te paguen en serio? Ok. Vamos a que lo empieces a tomar en serio. Ten los productos en tu casa. Y empieza por supuesto con el LLB. Si alguien de aquí. Estamos en un retiro de liderazgo. Estamos hablando de líderes. Si alguien de aquí no está en el LLB. Tiene que comenzarlo. Eso es básico para su bienestar físico. Para su bienestar emocional. Para su energía. Para su claridad. Para desinflamación. Para conexiones neuronales. Para mil cosas. Y es la parte angular. La piedra angular. Para que nosotros estemos bien. Entonces empiézalo a incorporar. Vamos a empezar a hacer las cosas en serio. Vamos a tomar este negocio en serio. Ama tu posibilidad de comprar el LLP. Que no sea de. Ay es hora de meter el LLP otra vez. A ver entonces qué. A ver pues a ver lo que se te ocurra. A ver vámosle llenando. No. Ama la posibilidad de que mes a mes. Te llegue esta cajita de bienestar. A la puerta de tu casa. Que esa es otra. Además. Las personas que están yendo al súper. Y que están yendo al súper. A comprar todas estas cosas. Que vimos en la lista. Hace un ratito. Pues también. Estás saliendo. Estás gastando. Desde gasolina. En fin. Y acabas comprando a lo mejor. Muchas otras cosas. Que no necesitabas. Y aquí te llega. A la comodidad de tu casa. Tu cajita de bienestar. Edúcate acerca de los productos. Asiste a los eventos. Es increíble que estés aquí. Qué bueno. Compártelo. Todo lo que has aprendido aquí. Con todas estas ponencias. Lo que vas a aprender los siguientes días. Compártelo. Ayuda a que las personas entiendan. Y ayuda a que las personas también lo puedan implementar. Ser responsable de tu LRP. Si tú quieres hacer un negocio de doTERRA. Y no importa si te visualizaste como triple presidencial. O a lo mejor te visualizaste como ganando lo suficiente. Para poder suplementar un poco tu ingreso familiar. Que es mucho menos que lo que ganarías como triple presidencial. Está bien lo que cada quien se ponga de meta. Pero ya lo estás haciendo en serio. Sé responsable de tu LRP. Y que no sea una carga. Y entonces. ¿Qué? Con tu LRP los primeros días. ¿Cuántas personas en tu organización? O quizá aquí. No sé si eres tú. Pero cuántas personas. Se esperan hasta el último día posible. Para procesar su orden de recompensas por lealtad. ¿Qué cosa? Eso no es hacerte responsable de tu LRP. Y no es hacerte responsable de tu negocio. Y entonces. Digo. He oído de todo. ¿No? Pero es que la tarjeta. Y entonces cuando. Cuando corta la tarjeta. Y por eso lo meto. Justamente acabando. Que ya corte. Y entonces para que entre en el otro mes. Ok. A lo mejor el primer mes vas a tener que hacer un esfuerzo. Y lo vas a meter antes de que corte. Y a ver. A lo mejor con tu bono de inicio rápido. Vas a pagar eso que se necesita en ese momento. Vas a ingeniártelas. Pero si estás haciendo esto en serio. Vas a ser responsable con tu orden del LRP. Y la vas a tener que procesar los primeros días. Porque eso quieres también en tu organización. Tú imagínate. Que las personas en tu organización procesaron su LRP los 10 primeros días. Los 5 primeros días. ¿Cómo sería eso? Para que tú siguieras construyendo tu negocio. Y pudieras planear el resto de tu mes. Es que tendrías una claridad. Que muchas veces te llega hasta el día último de mes. Porque ahí es cuando empiezan a procesar todos los que faltan. Pero imagínate. Si todo eso se moviera al inicio. Pero si no lo mueves tú al inicio. ¿Cómo por qué lo van a mover los demás? Es liderazgo energético. Eso es lo que quiero. Y eso es lo que soy. Y eso es lo que doy. Y eso es lo que enseño. Y eso es lo que demuestro. Y empiezo por mí. Porque sí. Sería brutal que todo mundo procesara su LRP los primeros días. Pero yo no. Porque fíjate que mi tarjeta. Y entonces cuando corte. Y entonces no. 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 Liderazgo energético. Eso es lo que quieres. Eso es lo que tienes que hacer. Ser responsable de tu LRP. Y si te falta creencia en el LRP. Regresa a las preguntas que te hice al principio. Y trabaja con ellas. Pídele a tu Upline. Pídele a tu Crossline. Pídele a quien quieras. Que te pueda ayudar y a trabajarlo. Pero es importante que lo tengas súper resuelto. Porque si no te prometo. Que ese es un motivo súper grande. Que te está deteniendo de crecer. Y si tu organización es pequeña. Y estás iniciando. Qué increíble que tengas esta información ahorita. Y que de aquí en adelante pueda seguir construyendo así. Qué tan fuerte es tu creencia. A veces hay varias manifestaciones. Que nos demuestran. Que nos hacen ver. Que los elites aún todavía no se han desarrollado del todo. Y entonces puede ser que. Les esté costando atravesar ese rango. Y pasar ese rango. Y entonces a lo mejor eres tú. O personas en tu organización. Y a lo mejor una de las cosas que creen. Que es esta manifestación externa. Es que bueno las personas no entienden. Yo estoy explicando los aceites. Y estoy explicando el estilo de vida y bienestar. Y las personas no me están entendiendo. Ok. Entonces qué es lo que puedes hacer. Sigue con la educación. Sigue utilizando los productos tú por supuesto. Para que puedas explicarlos. Y da tus consultas de bienestar. Y en la consulta de bienestar ahora enfócala a esto que yo te he estado platicando. Si tienes tus grupos de Facebook ahí puedes también tener mucha información. Tienes educación continua. Tienes los chats. Tienes muchísimas herramientas. Entonces la persona crees que no entiende. Ayúdale a entender. Pero no mandes nada más así como información masiva para que le caiga. Así a veces como bombardeamos. Y a ver a quién le cayó la bomba. O echamos así el chisguete de agua con toda la información. Yo les voy a hablar de este aceite. Yo les voy a hablar de este producto. Y a ver a quién le cayó. No. Tienes que ser como mucho más dirigido. A ver veo que esta persona necesita esto. Y me voy a sentar. Y me va a tomar tiempo sí. Pero vale la pena. Porque estás ayudando a esa persona en particular. Y le estás cambiando la vida potencialmente. Y aparte estás enriqueciendo tu estructura. Entonces si crees que las personas no entienden. ¿Qué es lo que sí puedes hacer para que entiendan? Y otra manifestación. También es que pensamos que las personas no pueden costear los productos. Otra vez nos atora todo este rollo del dinero. Entonces si tú piensas que la persona no puede costear los productos. No se trata de la persona. Eso se trata de ti. Que tú creas esto refleja lo que tú sientes acerca de los productos. Que tú todavía no te crees que es maravilloso el precio que tiene. Es más reflejo de ti que de la persona. Es la mentalidad que tú tienes acerca del dinero. Y cómo te sientes con el LRP. Y no les digo esto. Nada de lo que les estoy diciendo. Tienen la intención de criticar o decir. Es que tú todavía no piensas esto. ¿Y cómo se te ocurre? No. No va por ahí la cosa. Lo que estoy tratando de hacer es prender esta luz. Para que vean esta perspectiva. Y vean. Ok. Esto no lo había visto así. O esto es lo que me hace falta. Y en esto tengo que trabajar. Porque partiendo de esto es donde van a poder crecer y crecer y crecer. De verdad, créanme. Entonces, cuando piensas que no es costeable para las personas. Eso es algo tuyo. Eso es algo que está en ti. En el momento que tú ya tengas este convencimiento. Que tengas esta creencia profunda. De que los productos de doTERRA valen lo que cuestan. De que son la mejor opción. Que el LRP es lo mejor que te puede pasar mes a mes. Y que todos necesitan estar en el LRP. No nada más tú y tu familia. Ahí. Ahí es donde vas a poder ayudar a que las personas se enrolen. Y si a lo mejor en ese momento del enrolamiento empezaste con un kit de aceites. Pero luego te vas a mover. Y vas a abrirles todo este abanico de posibilidades y de bienestar. Y vas a poder hacer que entren en el LRP. Con facilidad. Porque así es tu convencimiento. Primero tienes que estar convencido tú. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que esto les haya dejado algo. Que les haya dejado que pensar. Que lo puedan pelotear. Que lo puedan platicar. Que sean súper sinceros. A la hora de estar trabajando sobre estas respuestas. Y que sepan que siempre todos aprendemos mucho. El chiste es seguir escuchando. Y seguir estando dispuestos. A ver otras perspectivas. Y hagan su ejercicio del LRP. Y por supuesto. Tómense su LLB. Todos los días. Muchas gracias por haberme acompañado. Y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.